¡Ay! ¡Que se nota el crossfit! ¡Shh! Luffy, que al final nos pillan y nos ha costado lo nuestro llegar hasta aquí. No, si ya, ya lo decía el mapa, desde la alcantarilla hasta los pies de la concatedral. Y luego, cruzando el Ebro a Nado, llegamos aquí, a estas bodegas. Sí, las bodegas franco-españolas de Logroño, las mayores exportadoras de vino al bar de Fuendetodos, lugar de nacimiento de Francisco de Goya y Lucientes, donde tomaría sus primeras lactancias, donde vería tantos casos de tuberculosis infantil. ¡Ay! ¡Le habría encantado este sitio! Y seguramente hubiese venido a patita por el puente como las personas normales. Bueno, pues así tenemos más anécdotas que contar. Chica, cualquiera diría que eres arqueóloga. No, aún no, me falta el TFG, como a ti. Sí, pues por eso estamos aquí. ¡De prisa! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tranquila, tranquila! Estamos preparadas para esto. Sí, 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 te noto muy tranquila. Vale, si tuvieras que esconder la calavera desaparecida de un pintor famoso en una bodega, ¿dónde la esconderías? Pues no sé, ¿dónde nadie la pudiese ver? ¿Debajo del suelo? ¿O detrás de una pared? Ya sé, detrás de las botellas de vino. Voy a ver. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a estar ahí? Tú busca, yo voy a ver. Espera, espera. ¡Era verdad! ¡El cráneo de Goya! Pues sí que era cabezón el tío, ¿eh? Lucia, un poco de respeto, ¿eh? Estamos ante la calavera de uno de los mayores exponentes de arte que ha existido. Este hallazgo va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Nuestra historia se convertirá en mito y el mito en leyenda. ¿Qué haces? Ay, hija María, es que te pones muy intensita. ¿En qué va a cambiar el mundo? Una cabeza más, una cabeza menos. Y nosotras, pues nada, a lo mejor nos hacen un par de entrevistas, nos invitan a pasar palabra y luego, ¡hala! A seguir de becarias en la universidad. Ay, qué derrotista eres, que todo va a salir bien. ¡Pero, pero, pero, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¿Cómo que soy yo y Francisco de Goya? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo que Goya? ¿Pero Goya, Goya? Goya, Goya, Goya. ¿A cuántos Goyas conoces? ¿El hijo del Braulio? ¿Quiénes vosotras? Yo soy María Morrito. ¿Qué? María Morrito. ¿Qué le pasa en la boca? Es que tiene ascendencia inglesa. Sí, de Gibraltar. Y ella es Lucía, pero le llamamos Luffy porque de pequeña tenía problemillas, le hablaba un poco raro, pero no le gusta que se lo recuerde. Encantadas de conocerte. ¿Pero qué haces? ¿No ves que es un borracho que se está quedando con nosotras? ¿Ah, sí? ¿Y por qué va vestido como si saliera de una serie de época de Antena 3? ¿Tú te acuerdas cómo ibas vestida después del botellón de primero de carrera? Vale, es verdad. ¿Puede que sea un impostor? Hay que hacerle preguntas que solo el verdadero Goya sabría. Pues venga, ya estás tardando. Bueno, Goya, Goya, Goya. Francisco, de Goya y Lucientes. Sí. ¿Puedo llamarte Paco? No. Va. Bueno, a ver, entre tú y yo, ¿quién era la maja? ¿Que quién era quién? Era Piyín, que a mí me lo puedes contar. ¿Era Pepita Tudó? ¿Era la duquesa de Alba? ¿Era el propio Godoy en una noche loca? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quién es esa gente? ¿Y qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Y esta gente quién es? Pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Pero ¿qué peinado es ese? Madre mía, no tienen decoro alguno. Madre mía. ¿Pero con quién está hablando? Es que es artista. Los artistas están todos locos. Vamos a ver, ¿tú estás seguro de que eres Goya? Porque yo una vez conocí a un tipo así bajito con perilla que se hacía llamar Caraballo. Ah, Caraballo, no me hables de ese impostor. Hombre, qué claro oscuro ni qué claro oscuro. Yo también pintaría bien si la mitad de mis cuadros estuviesen en negro. ¿Eh? Está en oscuro. ¡Ostras, que es Goya! ¿Qué es Goya? ¿Qué es Goya? Goya. Goya. Con G. ¡Ah, qué es eso! ¡No, qué es eso! ¿Qué es esa cosa? ¡Eso, eso! ¡Ah! Esto es un teléfono móvil. Y... ¡Ah! ¡Qué es eso! Sirve para hacer llamadas, pero ahora es para lo que menos se usa. Ya lo guardo, ya lo guardo. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Esta rabia, este desconsuelo. Sí. Es el que sentías cuando pintabas Saturno devorando a sus hijos. ¿Pero cómo va a devorar a alguien a sus hijos? ¿Qué dices? Vamos a ver, Goya. ¿En qué año estamos y cuántos años tienes? Estamos en 1771. Bueno, tengo 25 años. Bueno, la mayoría dice que tengo aparente 23 años. Eso no explica todo. María, eso no explica nada. Estamos hablando con un tío que murió hace 200 años. ¿Qué? Cuidado, hijo, que es tu calavera. ¿Cómo? Joder, Lupi, tú también un poco de tacto. Ay, bueno, es que es muy impresionable. ¡Ay, que se marea! ¡Piernas arriba, Goya! ¿Qué? ¡Piernas arriba! Te quito. ¿Me estáis diciendo que eso de ahí es mi cabeza? Sí. Menudo cabezón tengo, ¿no? De eso es de lo único de lo que estamos seguras. De eso y de que al descubrir tu calavera hemos hecho que vuelvas a la vida en plan fantasma o no sé lo que... ¿Tú qué eres? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué te identificas? Creo que necesito un vinito. Vamos, teniendo puntos en común. Voy a por una botella. ¿Y de dónde habéis sacado esto? Bueno, pues es que resulta que desapareció de tu tumba. No se sabe muy bien, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero tras arduas investigaciones, unas cuantas llamadas e indagar en la memoria histórica... Su abuelo, que era un borracho y no paraba con el vino, le dijo dónde estaba la calavera. ¿Cómo lo sabía? No se sabe. ¿Hacía falta venir? No. Pero... Aquí estamos. Vaya. O sea que, a ver, para que yo me haga la idea. Si llevo muerto 200 años, ahora estamos en... ¿2022? Santo cielo. Pero, oye, Goya. Así para que me haga yo una idea. Si he hecho un pipiolo tú, ¿tú qué has pintado? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Si se conocen cuadros tuyos desde que tenías 15 años. No digo que nada porque no significan nada. ¿Y por qué no voy a volver a pintar? Lo he dejado. Define exactamente eso de no voy a volver a pintar. Como, lo he dejado. Creo que lo he dejado muy clarito, ¿no? Vamos, que no quiero seguir pintando. Siento que no valgo para esto. Que además, que a la gente le da igual. Que nadie entiende el arte como lo que es. Y que por mucho que lo intente no voy a llegar a sentirme lleno. Yo qué sé. Cosa mía. Bueno, eso se llama insatisfacción. Bienvenido al siglo XXI. Aquí la coleccionamos. Nunca habéis sentido como que todos vuestros esfuerzos. Yo qué sé, las cosas que hacíais con tanta ilusión. Que no servían para nada. Que le dan igual al resto del mundo. No sé, igual debería dedicarme a otra cosa. Ser cabrero, trovador, ponerme a conquistar países. Es algo con futuro, ¿sabes? Algo por el estilo. Bueno, todo eso son opciones validas. No sé. Siento que ya no soy capaz de ponerme delante de un lienzo, ¿sabes? Por ejemplo, como este. Mojar el pincel en la pintura y contar algo, ¿no? No sé. Eh, qué preparada está esta bodega, ¿no? ¿Alguna otra cosa más que necesitemos y aparezca por arte de magia? Te entiendo cómo te sientes. ¿Sí? Sí, yo me siento así la mayor parte del tiempo. Ánimo, ¿eh? Gracias, hombre. Eh, María. Tú no te vengas abajo, ¿eh? Que nosotros lo hemos conseguido. Tenemos la calavera. Es verdad, tenemos la calavera. Ay, pero no podemos dejarlo así. Así como. ¿No ves lo triste que está? María, tú has visto esos cuadros. No es que se le conozca como la alegría de la huerta. Venga, vamos. Espera. Goya. Que tienes que pintar. ¿Qué no te vas a pintar? No puedo estima, estoy cansado. ¿Que no vas a pintar? Que te he dicho que no, pesada. ¿Tú vas a pintar? ¿Eh? ¿Vas a pintar como que me llamo Marrilla Morrillo? ¡Copio me es para pintar y pinta! ¡Que estoy muy loca, eh! ¡Pinta! Pero, pero, pero María, ¿qué estás haciendo? Que si deja de pintar, ahora vamos a cambiar la historia del arte para siempre. Vamos a ver, María, que no hemos viajado en el tiempo. Estamos hablando con un fantasma con una crisis existencial. Sus obras ya están hechas. Y además, como le obligues a pintar con el tembleque que tiene, igual inventa el puntillismo antes de tiempo. que es una foto una foto que mal salgo entonces este cacharro congela el tiempo que hace bueno hace eso y un montón de cosas más mira que guay estas sois vosotras ¿no? ¿qué tenéis en la cara? es un filtro de Instagram tú aquí subirías hoy tus proyectitos tus obras, todo ¿ves? ay pone que un tal Jacobo quiere conocerme está cerca espera un momento ¿y esto qué es? es un cuadro mío ¿tú pintas? bueno lo intento es bonito, es como un... como un grabado sí, eso ¿quieres ver más cosas? sí aquí está anda ¿y esto? son tus obras, los fusilamientos del 3 de mayo ay, los de las guerras capitalistas bueno, y todos los de la guerra de la independencia espera, va a haber más guerras pues hijo, no te queda ni nada ¿por qué lo hice? ¿realmente merece la pena sentirme como me siento por esto? pues no lo sé yo tampoco sé si ha merecido la pena venir hasta aquí y provocarte una depresión de caballo pero hoy era lo que creía que tenía que hacer ¿y qué pasaría si lo dejó? sinceramente puede que nada a lo mejor aparecería otro pintor incluso con más talento pero que nunca tuvo una oportunidad ah, pues muchas gracias ya te vas a descartar bueno y tendrían que cambiar los nombres de los premios del Cien Español y dejarías de salir en selectividad ay, sí, a nosotros nos haría un cuadro tuyo la familia de Carlos IV guau, que yo puse que era de Velázquez ¿cómo va a ser un cuadro mío de Velázquez? vamos a ver he trazado el uso del color la perspectiva que te ahogas respira, hombre María, ¿qué pasa? que no está ¿que no está el qué? que busco su nombre en Google y no hay nada ni cuadros, ni fotos, ni nada ¿a qué le hemos liado y como usted deje de pintar se va todo a la mierda? ¡Goya! ¿Goya? ¡Goya! ¿Goya? ¿Goya? Toma, bébete esto, que levanta un muerto acabo de verlo todo todo lo que pasó toda mi vida y luego, no sé qué pasaba pero no podía oír nada no se escuchaba es que dentro de unos años tendrás un problema en el oído y perderás la audición joder sin cabeza, sin oído estoy hecho un cuadro un poquito sí ¿para qué nos vamos a engañar? pero aquí lo importante es que al descubrir tu calavera hemos creado una especie de colapso espaciotemporal raduno y te está afectando a ti y ha hecho desaparecer tu legado ahora mismo es como si nunca hubieras existido ¿pero mis obras? pues solo son cosas que no llegaste a pintar la gente ya no va a poder verlas aunque solo lo sepamos nosotras volveré a pintarlas os habréis esforzado mucho por encontrar mi calavera no, da igual aun merecéis que os reconozcan por esto da igual si no quieres pintar no pintes pero, ¿y el pasapalabra? ay Luffy que soy malísima en el rosco que no doy ni una chicas lleváis toda la noche diciendo cosas muy raras vamos a dejar la calavera donde estaba ¿por qué? pues porque es lo que tiene que ser dejaremos la calavera en su sitio y tú volverás a tu tiempo tu espacio donde tengas que volver y lo que hagas después pues será cosa tuya nada, nos las apañaremos siempre lo hacemos si aburrirnos no nos aburrimos el mundo está loco esta época vuestra es interesante cuanto menos es cuanto menos curiosa cuando nos estudien en los libros de historia se van a descojonar de nosotros adiós Goya adiós y gracias nada, hombre aquí para todo lo que quieras vámonos aplausos 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 aplausos